Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí a un nuevo video, esperándonos se encuentren muy bien, pues aquí estamos, un nuevo día, pues gracias a Dios y pues aquí estamos con las pilas puestas al 100, pues a enseñarles algo nuevo, algo rico, y aquí estamos preparándolos en esta tarde, verdad? Así es, pues sean bienvenidos aquí, siempre con nosotros dos, aquí pues, trayéndoles un videjito sano, saludable, para que se distraigan allí, para que se tomen una taza de café, y nos sigan viendo allí, así pues. Pues ahorita hemos salido a ver que está bien bonito, pues que no está lloviendo, porque decirles que es todo de la mañana, bueno, de la noche hasta hoy en la mañana, bueno, en la mañana no llovió, va, no, pero, toda la noche se ha estado lloviendo, pero ya hoy, ya más tardecita llovió, pero decirles que estos días atrás ha estado lloviendo. Por eso tenemos venta de ropa, así que hay ropa barata aquí. Y decirles que estamos, algo como, que los quiere agarrar una gripe y una tos, porque, a ver, viene pegando, dice que viene pegando ese, que, que, eso, ese mal de la gripe. Ajá. Así que, no sé qué va a hacer ustedes. A mí me está empezando a oler la cabeza, ya, a mí me está empezando a oler la cabeza, le digo. Y yo voy a tocarme mi pelo. Ay. Ay, sí, le miren como me quedo mis pelos, por si no me lo voy a hacer. Le quedo su pelito, que es bien re bonito, miren, que lo tiene bien chulo, mi, mi, mi muchacha, Dios, miren. Estaba, estaba muy bonita ahí. Sí. Sí, la vez pasada nos enseñamos, o sea, por estar hablando del jabón, a ver si ya no mostré el pelo. Ya no. Ay, yo ando como que me ha entrado un galipelito. No, quizás la cosa de la, de, de, de eso, eh, vamos. Ay, va, vamos. Así que aquí hay de todas. Pueden, pueden. Tiene su. Tiene la andrellita sus. Sí, aquí está. Tanta ropa aquí. Sí, no, porque no se me ha monton y, pero aquí, este, la guita. Como les dije la vez pasada, miren, la andrellita no se puede estar quieta. Miren, montón de ropa lavada. Y todavía tengo acá el guacán. Ah, ya tienen otro guacán. Tengo, este, mojada. Ajá. Y vamos a poner otro hilo, pero no lo hemos puesto, pero ya lo hemos puesto. Uy. ¿Quieres ver? Quizás quedó cabalada. Claro cabalada. ¿Puedes decirle qué? Ahorita vamos a, a probar algo que mi mami quería probar. La casa aguanta, lo calienta. Sí, ¿verdad? Sí, aguanta. Y yo me paro todavía. Ahí está. Que, este, mi mami quería, este. La cuchara. Comer ayote con. Leche. Con leche. Aquel ayote que andábamos buscando allá. Donde la niña iba. Hasta hoy lo estamos haciendo. Hasta hoy. Sí, así que la andreita ya tenía la leche ahí. Sí, ya le he echado la leche. Y usted también le he echado la canela y al agua. Y azúcar. Poco porque, pues, pues, poquito. Poquito, poquito. Solo para probar. Yo no voy a probar ni una vez. No, pero tengo ganas de probar. Pues yo tampoco. Por eso hacemos poquito. Por si, por si no nos gusta. No lo desperdiciamos. Como nosotros bien aquí, bien así. Aburrativo. Y yo, ajá. Ajá, mira la andrea. Después que. Ahí vamos a probar. Y si nos queda rico, pues, les vamos a contar que sí nos quedó rico para seguir haciendo más. A ver, sí. Qué cara ponemos y los pareció. No, sí, imagínense el ayote con café. Bien bueno. Riquísimo. Riquísimo. Voy a enfriar así. Ajá. Así dijo, pues, como dijo la Miriam. Hay que enfriarlo para que el ayote, en el ayote, no se corte. Ajá. Rara que hicimos, no recuerdo qué cosa. Ajá. Si quiera déjale en una olla y vamos allá. En una ollita grande para desplayar entre el agua. Porque sí. O la dejo el vasito y metí de un guacal. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Le dí. A ver, no me enfró. No. Quítale mes. Quítale mes, le dí. Va. Ahí está. Ajá. Ahí está. Y hoy no tengo guacal para lavar. Siempre tengo maña de pasos de agua, ¿no? Y uno se acostumbra, fíjese, cuando vaya a visitar a alguien que no tenga agua, lleve así un plato. Ahí va a haber para tres el ayote. O él está caliente. Ahí lo voy a sacar, o aquí me lo van a sacar. No, pues sí, para que traerlo y entonces está caliente. Pero yo dejo que el pañal no... Ah, pues vamos, pues lo traen así. O lo voy a poner aquí, ¿verdad? Sí, lo traen. Y ese, ese... ¿Ah, qué lo vas a hacer? Ese ayote, ¿cómo se llama, mamá? Porque tiene nombre, ¿no? Sí, ese es... Esa es... Cuchita. ¿Lo vamos aquí o lo vamos aquí? Aquí lo vamos por la casa de mi papi. Sí. Porque esto oscuro, lo vamos a pasar por un túnel. Sí, es cuchita, ¿eh? Porque es larguita. Sí, es que tiene nombre. Ajá, miren. Los traemos a visitar a mi papi, pero aprovechando como no está. No está mi padre. Entonces, miren, como está oscuro aquí, por eso les digo, este es un túnel, porque no tiene foco la que afuera. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, miren. Bien arisca, ¿eh? No. ¡Ay, pobrecito! Pues ahí está el famoso. Ahí está el famoso. La famosa cucha. La famosa. La famosa. La famosa cucha está aquí. Y yo así. Así que... No, no, hombre. No, hombre, va a quemar aquí. Aquí ya está quemado. Pues sí, pero no hay que terminar de desgraciarlo. Sí, mejor sí. Se va a quemar. No había finado. Ya no vamos a tener polletón. Y esto me costó un ojo de la cara. Así, guiñelo, metalo. Para hacer esto tuvimos que juntar juego, porque... ¿El de la mañana? Ajá. ¿Para qué se cocina? El de la mañana está el ayotillo. Dice mi papi. Mi papi me dijo, pues yo como... Él sí hace ayote cuando él tiene. Pero como hoy mi papi no tiene ayote. Me dice... Hija, me dice, el ayote se le va a quemar, me dice. Ajá. Y me dice, mentira, se me quería y me dice. Y me dice, mire, hija, el ayote se le metió el viejo, ya, me dijo. ¿Y qué es eso? Y le digo yo. ¿Qué es eso? Le digo yo. Oye, buscando el viejo. Me dijo él así. Se le metió el viejo, me dijo. Como el ayote, quizás, quiero... Quiero, quiero, a ver, quizás... Quizás, él pensó que se me había ahumado, quizás eso, quizás eso me quiso... Sí, es que en el ayote, al ayote, al ayote siempre ellos dicen que se les mete el viejo, dice que se siente un zumo como ahumado. Pero ellas no dicen ahumado, ¿no? Que dice, eso así me lo dijo mi papi. Así me lo dijo. Cosas nuevas que yo hago ahí como que... Sí, no, yo le... Ah, le digo, dije, se le ahumó, me dice. Se le di a mí. Entonces, ¿cómo tenía que ser por qué no se ahumara? Supuestamente, o sea, yo le hice el hoyo porque mi mamá siempre me dijo, me había dicho que... Que no. Es que los gallos tienen maña de que... Vámonos. Cuando uno está durmiendo igual. Ajá. Es que este gallo... Vaya, amigo, aquí está el postre. ¿Me lo llevas? Sí, así. Así que... Ay, el gallo. Miren, a mi papi le están poniendo las gallinas. Uh, la gran gallina es esta que pone. ¡Uy, qué pocho, mamá! Ay, tan bonita, miren. Bien, arica. Me la voy a llevar para la casa. Mami, está robando en el día. Yo robando. Gran robo que no se va a detener. Miren, me la robé. Espera, aquí la voy a dejar. Ahí está el... Pobrecita. Miren. Está ahí modelando para acá. Miren, modeles. Miren. Cu, cu, cu. Lola. Tan bonita. Que fue era mía, pero no es mía. Yo tenía una que... Que se llamaba bien chiquitita. Así, bien chiquitita. Le había puesto Yuli. Bueno, pues aquí seguimos ya, este, miren, ya tenemos aquí lo que es la yorte. Ya le quitamos la cáscara. ¿Listo? Y este... Ahorita vamos a echar así, poquitos por poquitos para... Después de echarle la leche. Sí. Y decirle que no le metió el viejo. Sí, no se ahumó. No, no se ahumó. Como le había hecho grande el hoyo. O sea... Porque si no se le hace un hoyo al ayote, pues se... Se ahuma. Yo no sabía eso. Yo le digo a mi mami, ¿por qué le está haciendo un hoyo? Porque pensaba que sí, de un solo se metía. No. Con azúcar es bien bueno, solo con azúcar. No, voy a darle del buchito. ¿De qué? Es decir que la carne está bien dulcita. Ella. Y está bien, o sea, bien macicita también. Bien rico está. Va, Andréita. O rieguelo. O rieguelo. No, así. Rieguelo para un lado y para el otro. Como si fuera guineo. Sí. Como verde. Para acá. Así. Para que caiga la leche en sí. Ajá. Sí. Así. Así mero. Y yo con leche. Ya está tibiacita la leche. Vamos a echar a la leche. A ver qué tal sabe, muchacho. Esa es canela. Canelita. Así. No se cortó porque estaba ya fría la leche. Sí, sí. Está bien rico. Yo no lo he probado, pero está bien rico. A prueba y lo dijo. Lo había probado. Usted siempre hace que le da los toques a las cosas. Ajá. Voy a... No, no está caliente. Ayúdense. Está bueno. Y yo. Lo estás haciendo por quedar bien o por qué? No, no, no. Está bien. Se siente el saborcito al ayote y a la leche. Ajá. Es que la verdad, yo no la había comido. Sí, está bueno. Yo después voy a comer. Está apetitoso. Decirle que yo voy a comer, pero con cafecito. Y voy a probarlo un poquito. Está bueno. Está bueno, no sabe mal, Dios. No sabe mal. Pues miren cuánto sobró, yo decía, muchacho. Ayote, pero está muy... Ajá, con azúcar. Ajá, con azúcar, bien rico. Así que ahí está el invento de mi mami. Que quería comer ayote. Yo fui la primera que lo probó y ella es lo que quería. Pero... Así que, muchas gracias por habernos visto hasta hoy en este momento. Ajá. Ajá. De bien. Y pues ahí, bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Próximo.